La soledad no deseada afecta al 10% de los madrileños y a uno de cada cuatro mayores uno de cada cuatro mayores vive solo Se llama Gil, tiene 84 años es viudo y vive solo Como solo, como hoy, mañana y pasado algún día a la casa de los hijos El objetivo detectarla, paliarla y prevenirla especialmente entre los mayores como Porfiria Que ya en esta edad, como no vas a ningún lado ni puedes andar, ni puedes andar pues te cansas y te aburras en casa Para detectar esa soledad fundamental el papel de los vecinos también el de voluntarios y profesionales A veces te sientes tan aburrida Y la cosa es como es Una soledad que no solo afecta a los mayores Hablamos